Lo que vamos a tratar es de sintetizar un poquito la razón por qué los caleños adoptaron la salsa y cómo empiezan a llegarnos esos sonidos. Para poder llegar a la salsa hay una historia, que digamos, como viene de Cuba, el son nace en Cuba, la radio, la onda corta nos trajo esos sonidos en los años 20, 30, sobre todo el son. Unos años más tarde en la evolución aparece el concepto de la guaracha, pero nadie nos dijo así se baila guaracha. Después de eso aparece el movimiento del mambo, el chachachá, un danzón, danzónete no con mucha fuerza, pero el chachachá y luego el mambo y tampoco nadie nos dijo se baila de esta manera, alcaleño. Entonces unos años más tarde en el 58, Eduardo Davidson crea la pachanga, mezcla del merengue con el montuno y en ese momento hay una furor de inmigración de latinos a la ciudad de Nueva York y de caleños que habían estado unos años atrás en la guerra de Corea, donde fue el batallón Colombia. Esos caleños traían mucho LP y se puso de moda la pachanga y luego triunfa la revolución cubana y los músicos se van a Nueva York y empieza una producción impresionante de pachanga y los caleños traían esa pachanga y nosotros a bailar pachanga, pero tampoco respetamos la clave porque nadie nos dijo así se baila la pachanga. Después aparece un movimiento donde los músicos de Nueva York querían ganar el mercado de los morenos americanos y empezaron, cuando tocaban un guaguancón montuno decía no les llega. Entonces mezclaron rhythm blues, soul, bebop con merengue y montuno. Y ahí aparece el fenómeno del bugalú. Pero como en su forma original era lenta, venía del soul, entonces el caleño que venía de bailar rápido, guaracha, mambo, pachanga, lo encontró muy lento y alguien le dijo aceleremoslo y lo aceleraron y por esa razón el caleño baila ese bugalú a toda velocidad, un disco de 33 en 45. Unos años más tarde aparece ya el concepto del movimiento de la salsa que nace como tal en las escaleras de los proyectos del bronce en Nueva York entre el 68, 69, 70. Y allí aparece el concepto ya comercialmente. La primera película que hace Fania se llamó Or Latincin, nuestra cosa latina, pero ya la segunda se llamó Salsa y la proyecta al mundo. Entonces empezamos a conocer la salsa clásica que tenía muchos ritmos, montuno, guaguancó, guajira, muchos ritmos y mucho híbrido porque cada músico buscaba su sonoridad. Había Salsa Funk, había la salsa que se hacía en Puerto Rico, un poco más guaguancó que la que se hacía en Nueva York, que era montuno. Y nos empezó a llegar eso gracias a la radio. Y una emisora después puso 24 horas de salsa y se metió en el gusto de los caleños. Entonces ya la generación del 70, de los 80, lo que escuchaba era Salsa. Y en cada una de esas épocas ha habido una generación de bailarines. Y desde luego, hoy por hoy, esos bailarines, unos años más tarde, debido a que hubo una recesión económica en la ciudad, esos bailarines que iban a Cali, que estaba llena de discotecas, ya no tenían el dinero para ir. Entonces alguien dijo, vamos a reunirlos en una viejoteca para que bailen esa música. Y el muchacho veía que la mamá, ve, se pone toda bonita, mi mamá el domingo. Mi papá se pone unos zapatos blancos el domingo y una camisa de colores para dónde irá. Y se fue a ver a dónde iban ellos. Iban a la viejoteca a bailar esa salsa, a bailar guaguancó, a bailar pachanga, mambo, montuno, a bailar bugalú. Yo quiero aprender a bailar así. Esa es la generación que hoy tenemos exportando al mundo como bailarines de salsa, que le agregaron ya otra parte mucho más, digamos, más circense, más espectacular, que es la acrobacia y otras cosas. Esa es la generación nuestra. Esa es la razón por la que nosotros podemos hablar. Aparte de eso, tenemos las orquestas. Estuvimos en el Museo de Jairo Varela y todos los grupos que llevamos. Es todo un clúster lo que tenemos nosotros.